Entre los pacientes que reciben atenciones en este hospital están Ariel Lora, Marleny Quevedo, Yankelis Guzmán, Aradelis Reyes, Alexander Jiménez y Damaso Sarmiento. Estos dos últimos son el chofer y el ayudante del camión contra el que chocó el autobús. El director de este hospital, José Gabriel Aponte, ofreció un balance del estado de salud de los pacientes. Hay tres casos que están en peores condiciones. Tenemos un niño con un trauma cráneo cefálico, fractura de fémur y un trauma de tora. Ese niño ya está siendo evaluado por neurocirugía. Tenemos también un paciente con una fractura abierta de clavícula y un trauma de tora. Y un paciente con una fractura de fémur abierta con pérdida de tejido óseo. Se refiere al niño Eber Guzmán de 10 años, quien sigue en estado crítico. Iba acompañado de su madre, quien de acuerdo a familiares falleció. Estamos realizando un paciente. Está bien, está bien. Él no sabe nada, oye, 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 tranquilo, te queremos ayudar. Oye, ¿cómo? Tú, niño, ya no sabemos asistir. El camión de Hasu que se debió, no sé si fue que se durmieron, el de Hasu. Y el chofer, por esquivarlo, lo que hizo fue que le dio una esquina. El de Salud, yo me siento bien, gracias a él. ¿En qué parte del vehículo tuyo? Yo, yo, no, yo en el camión, adelante. No, es mi hija, la doctora Marlene Quevedo. Ella estaba en la guagua, tiene ruptura, con mucho sangrado. Pero le doy gracias a Dios porque ella iba adelante, ella iba adelante. Y ella, y ellas se murieron los que iban al lado de ella. Se nos informó que este hospital se preparó previamente para la recepción de estos pacientes. Mientras, otros tres heridos de este mismo accidente fueron llevados al hospital Dr. Ney Arias Lora. Elizabeth Encarnación, 1 más 1.